Juan Azul. Somos una empresa de diseño textil. Ofrecemos servicios de producción y venta de prendas de vestir para clientes mayoristas y al detalle. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Medellín, Colombia. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Instagram como Juan Azul Raya al Piso y en Facebook como Juan Azul Indumentaria. También nos pueden llamar a estos números. Más 57 310 252 4853 y al más 57 320 748 7640.